Buenas noches, Fernando. Hace una semana, en este mismo espacio de opinión, me congratulaba de la elección de Córdoba como sede de la base logística del Ejército de Tierra. La decisión del Ministerio de Defensa, que supone una perspectiva de creación de unos 1.600 puestos de trabajo, se transformó muy pronto en polémica. Y es que qué poco dura una alegría en Andalucía. Jaén, la más clara aspirante a albergar este proyecto de innovación militar, se quedó en la playa, a pocos metros de su objetivo, y esto parece que ha sido la gota que colma el vaso de la paciencia de los jaeneros. Esto no es una polémica territorial. Jaén no tiene nada contra Córdoba, más bien al contrario. Jaén está aprendiendo a decir basta, y esto debe preocupar a las formaciones políticas tradicionales, especialmente al PSOE, porque puede ser un tsunami que arrastre con todo. Una provincia que depende del monocultivo, es decir, del olivar, con unas infraestructuras y comunicaciones decadentes, con altísimas tasas de desempleo e índices de pobreza alarmantes, necesita algo más que una explicación convincente sobre lo ocurrido. En caso contrario, será un excelente caldo de cultivo para extremismos y salvapatrias. Los socialistas jienenses están en la difícil tesitura de conjugar la lealtad al gobierno de España que alberga sus siglas y la defensa de los intereses de sus vecinos. En su acierto estará la clave de su hegemonía en los próximos años. Esto ha ocurrido en la entrada a Andalucía por despeñaperros. Sin embargo, en la parte más meridional de nuestra región, en el campo de Gibraltar, otro proyecto ha generado polémica y lo que te rondaré morena. Hemos conocido esta semana, al menos yo lo he conocido, que Red Eléctrica de España pretende instalar una subestación eléctrica en la línea de la Concepción. El objetivo es extender un cable de alta tensión a través del estrecho de Gibraltar que suministre, que dé suministro estable y garantía a Ceuta que hasta el momento se abastece de centrales diésel que, por cierto, hace escasos días dejaron sin luz al 40% de la ciudad autónoma. Los que peinamos canas en esta profesión, y esto es un decir, recordamos aquel otro proyecto de interconexión eléctrica a través del estrecho que Red Eléctrica emprendió y ejecutó en la década de los 90. La empresa de transporte de electricidad, presidida ahora por Beatriz Corredor, no tendrá un buen recuerdo de aquello cuando el pueblo de Tarifa rechazó aquella iniciativa. Las cargas de la Guardia Civil en la Playa de los Lances son parte de la historia del campo de Gibraltar. Por lo tanto, Red Eléctrica debe aprender de los errores del pasado para no volver a repetirlos. Es la paradoja de esa comarca que resulta estratégica para las servidumbres y proyectos de Estado como este, la Operación Paso del Estrecho o la presencia de Gibraltar, pero que apenas consigue beneficios por esa condición estratégica. Una semana en la que hemos vuelto a ver una bronca en el Parlamento de Andalucía y parece no ser ya una novedad. Los golpes en las mesas del Hospital de las Cinco Llegas expresaron la indignación de Teresa Rodríguez y los anticapitalistas expulsados del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía. Parece que esta polémica no se quedará aquí tras conocerse las dudas de los letrados de la Cámara sobre la constitucionalidad de esta decisión. La crispación habitual en la política nacional, pero que, ojo, empieza a instalarse en Andalucía, no nos da tregua como tampoco lo hace la pandemia. Las cifras siguen siendo horribles y dramáticas y las previsiones poco esperanzadoras, ya que ahora se nos anuncia un posible rebrote a finales de marzo por las nuevas variedades del virus. Ya ni siquiera son rebrotes, son repuntes explosivos, en palabras del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. En definitiva, que aún es larga la batalla contra el virus y que está poniendo a prueba y de qué manera la resistencia humana. Así que cuídense, tengan buena noche y feliz semana.